¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Ya tengo el guisadillo como decimos por aquí, o el estofado, ya lo tengo listo. Voy a apagar la litra cerámica. Lo he abierto y lo he dejado que evapore un poco para que se quede el caldo más hojadito. Y ahora lo voy a emplatar para que lo veáis y apagaré esto. Que si no se oye de fondo, se oye. Os lo voy a emplatar un poquito. Además ya es una hora. Que hoy se me ha hecho tarde. Son ya las 2 de la tarde. Y ya que lo pongo me lo voy a comer. Pero claro, aquí tengo yo para 3 veces. Por lo menos. Esto con unas patatitas fritas. O bien a cuadro. O bien patatas fritas normales están muy buenas. Pero hija mía, como yo estoy echando, que ya me he puesto el chalequillo. Para que no se me vea esta cosa que sale aquí. Que me da susto hasta nombrarla. Ahí yo con eso para mí, tengo bastante. Con eso yo para mí. Y ahora, que le da muy buen olor y sabor. El romero ya así como una cosa de decoración. Mira. Y lo que huele. Todavía sigue hirviendo. Lo voy a quitar porque se me vaya a pegar. Las amigas, las maris, son muy malas. Se fijan todos. Y una más grito. Dice, mira. ¿Te has dejado algunas ollas sin poner? Pues no. Maricoño. Me las he puesto todas. Y tengo más. Y los pendientes haciendo juegos, como el chiste. Esta es especial. Esta es especial. Y aquí tengo estas de caracola. Que me dijeron que me traía suerte. Aquí tengo las de mi cautivo. Y me he colgado todo lo que he podido y más. Yo, como si fuera a ir a la calle a pasear. Pues exactamente igual. Así que es lo que hay. Que tiene muy mala lengua, Maris. A saber cómo vas tú. Con los aros de argollas de tranvía. Que llevas, seguro. Y el moño atrás. Y tacones por tu casa. Muy bien que haces. Bueno. Pues ahí lo tenéis. Pues ahí voy a encender la luz. Ahí lo tenéis. Que sabe y huele. Que me voy a poner. Vamos, que después me voy a hacer una siesta. Yo sí. Uy, mirá. No tan de cerca no que se ven las arrugas. Que va, que va. Buenas arrugas. Arrugas. Las normales. Tampoco que tenga la cara como el pellejo de una zambomba. No. Pero tampoco con una panza de málaga. Como usted comprenderá. Después dirá. No ves gilipollas. No está creído ni nada. No. Yo sé muy bien lo feo que soy. Pero si no me doy ánimo yo. ¿Quién me lo va a dar? Si estoy solo. Y la Lola no habla. Pues me lo doy yo. Y yo me veo en el espejo recién levantado. Y digo. Hijo de puta. Qué feo eres. Claro. Me ducho. Me peino. Me afeito. Y digo. Mira. Ya es otra cosilla. No como para tirar cohetes. Pero bueno. Pues venga. Espero que os guste la receta. Y lo dicho. Suscribiros. Chochetes. Pichitas. Mías. Suscribiros todos. Que mientras más seamos mejor. Que esto va a pasar ya mismo. Ya mismo estamos todos en los bares. Venga. Besitos para todos.